Muy buenas a todos, aquí estamos en el capítulo 14 de Dragon Ball FighterZ y os recuerdo que estamos en el cuerpo de Freezer, hemos logrado a Nappa Ginju y en este capítulo nos íbamos a enfrentar a Célula, pero bueno, antes vamos a comprar unas cápsulas que tenemos, voy a comprar una de 10.000 para ver que nos sale ¡Bum! ¡Buah! Pues muchas monedas premium, la verdad, 6 monedas premium algunos personajes de sala y colores de personaje, que bueno, no están mal Bien, iremos abriendo poco a poco en otros capítulos, pero vamos a lo importante que es el modo historia, en el que vamos a enfrentarnos a Célula y vamos a conocer un poco más de lo que se cuece Aquí estamos, con nuestro equipazo Bien, podemos ir por Songwanda Y Célula, finalmente, vamos a ir con Freezer a ver que se comenta este loco Pues parece que se ha rellenido la fuerza Ginyu Gracias por ver, ahora, a ver qué pasa ¿Están todos contentos? Si, por favor, danza, baila. Si, 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 por favor, si. ¡Uuuh! ¡Yorokobino danza! ¡Yatta ze! ¡Eso es una versión especial! ¡Claro que si! ¡Queremos la versión especial! ¡No, Freezer, tío! Que el alma que está aquí vinculado contigo quiere, joder! No, 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 no. ¡Cuidado! ¡Si, si, 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 si! ¡Que, si! ¡La selección especial! ¡Vamos! ¡No preocupes por el ejercicio! ¡Hazle la verdad! ¡No se trata de ser el reto! ¡Suscríbete al dantáquete! ¡Que no se pierda el reto! ¡Que no se pierda la respuesta! ¡No se pierda la respuesta! ¡Es bueno! ¡Suscríbete al final! ¡No se pierda la respuesta! ¡No se pierda la respuesta! ¡El reto! ¡Venga! ¡Un reto! ¡No se pierda la respuesta! ¿Qué? A ver, Freezer, yo creo que si les das de hostias igual cambian un poco. Uy, Freezer el de menor nivel, eh. Vale, pues vamos a esquivar todos. Vamos a esquivar, cabrón. Bien, por Gohan fuera. Vamos a probar el ataque combinado con nosotros. Bueno, pues no, pues no, no lo vamos a probar, o sea, es que voy a hacer lo que me dé la gana. Bueno, ya, ahora vamos a intentarlo. Eh, bien. No he podido cambiar a Ginju, no sé por qué. Y vamos a traer un Ginju contra Ginju. No sé cuál es la ulti. Eh. Pero, ¿qué pasa? Porque yo no, yo no entiendo, muchas veces no entiendo qué pasa los controles, porque hay días en los que, joder, hago todo y ahora, por mucho que haga, no me sale ni una. Y ahora voy a hacer el ataque a este. Mierda. Que lo puedo, anda. No, no será que este no tiene ulti y estoy haciendo los gilipollas. Y lo que pueda es cargar el ataque. Pues probablemente sí, porque con este me hice todo el tutorial este, pero ni me acuerdo, la verdad. Hace ya bastante y... Pero bueno, parece que puedes cargar y supongo que el poder aumentará bastante. Mira, Torangzudo aquí detrás, content. Pero vamos a ir a por Yamcha. Porque, porque sí. Bien, pues aquí estamos en otro combate. Contra Yamcha, ojo. No, no, no. Adiós, Yamcha. Lo está recuperando. Por la habilidad que tiene de recuperar vida, pero bueno, no ha sido nada. Vamos a ponerlos en Golden. Uy. Pues. De Golden nada. Pensaba que me iba a poner en Golden, pero de hecho. No me he enterado. O no me he enterado. Me han cambiado las cosas aquí. O es que soy un máquina que... Pues no. Antes... Antes se convertía en Golden, juraría. Pues lo siento. No me he enterado de nada. Más. 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 No. Pues no lo sé. Pocas, no lo sé. Más por favor, no en menos. Pero... No está mal, pero de hecho prefiero eso antes que el Golden, pero... Bueno, pues un perfecto, como no... Contra tantos pájaros no es difícil hacer perfectos. Y vamos a por Célula a ver qué se cuentan estos. Estos dos malotes... Freezer y Célula. Bueno, pues Ginyu también, pero... ¿Puedo decirlo primero? ¿Puedo decirle a Freezer? ¿Puedo decirle a su cuerpo? Claro, no es posible. Pero... A ver, que además justo soy yo el que está en su cuerpo, o sea que... Es un tío muy guay. ¿Qué es su cuerpo? ¿Qué es el nombre de Freeza? Mi nombre es Sue. Si quieres jugar conmigo, no te preocupes. ¿Qué es eso? ¡Nappa-san! ¡Suscríbete! 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 ¡Nappa-san! ¡Suscríbete! ¡No hay que ser un profesor de la familia! ¡Suscríbete! 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 ¡No se va a hacer un trabajo! ¡Suscríbete! ¡No se va a hacer! ¡No se va a hacer un trabajo! ¡No! ¡No se va a hacer citarme! ¡No! ¡Nos que realm? ¡No! ¡Suscríbete! ¡No se va a hacerlosем! ¡No! ¡No se va a hacer un hesitate de ser atenção! ¡Suscríbete! ¡Hej crear un crocodile! ¡No hay que ser sencillo! ¡No dejas a hacer un portico! ¿Tienes que hacer algo? Si, pero no hay que enseñarles a ti, ¿no? ¡Oh! ¡Yo! ¡Puedo hacer algo a mi! ¡Puedo hacer eso! ¡Hm! ¡Puedo hacer algo así! La verdad que molaría haber un combate entre éstos, aunque con la Golden supone que ofrecerás mucho más poderosa ahora, pero... Pero éste debería poder progresar. Uff, pues creo que tiene tus células, si no me equivoco, o sea que... Uyuyuyuy... Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy ¡Oh, que saltado! Es que una vez que llega al límite ya... ¡Oh! Os juro que lo he hecho sin darme cuenta. Pero bueno, victoria. Y aquí va... Aquí vamos. Le hemos derrotado. Impresionante. ¡No lo sé! Me parece tan diferente. ¡Vamos, Frieza! ¡Me nota a mí! ¡Pringao! ¡No! ¡No! ¡No es que tú! La verdad es que nos está a la vida. ¿Y a ti uno muerto? ¿O qué? ¿Qué es eso? No hay que ir a la cual no hay que hacer nada. Pero no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. ¿Qué? ¿Qué? No hay que hacer nada. Por lo que es eso, yo creo que lo que me gusta. Gracias a mi, claro que sí. ¿Es así? ¿Es así? Sí, realmente. Por lo que es este planeta, yo puedo dar fuerza. Pero, ¿no es lo que se llama? Bien, pero... ...de cuenta de las informaciones que... ...es un poco más obsoleto. ¡Es divertido! ¿No es mi nombre? ¡Es un gran palabra! ¡Suscríbete al otro lado! Eh, ¿por qué no? Más bonito que tuya, ¿eh? ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué chuli! ¡Equipo! ¡Equipo! Bien, pues este ha sido la charleta con... Y nada, nos están observando. Heeeeh, ha sido una cosa divertida, ¿no? ¿Nanita ha habido algo? A esa Frieza y Selva, como se han hecho un papel. ¿Nanita? ¿Nanita? ¡Qué guay! ¡Te he sorprendido! Pero, ¿no es tan sorprendido? Cuando los dos semanales no se han conseguido... ...es un problema de tiempo, ¿verdad? ¿Atención? Sí, ¿no? Es mejor que sea una amenaza, si total. ¡No es cierto, 16º! Es que yo soy una amenaza, y te estoy viendo. Conozco todos sus planes. Claro, claro. ¿Por qué no es un tipo de espíritu, no es un tipo de espíritu? Es peligroso, ¿no? ¿18º? Debes a encabar tu test de link. Hay que ser , si, no por dónde lo voy a hacer. ¡Ah, no me asusta… ...y todo lo supo en que se acercarte en su carrera. ¡Eh, eh! Me estoy esperando, ¿no? ¡No me asusta! ¡No, 16º! Parece que nos vamos a enfrentar a los androides otra vez, y a esta petarda. ¡Esto, es así! Pero realmente no entiendo si la derrotamos o no, qué cojones pasó, o sea, no entiendo ni hostias, yo no sé. Mira, célula, nuestro grupo, vamos a unirlo para que no se me olvide la próxima vez. Vamos a quitar a Nappa. Y bueno, como podéis ver en este capítulo, tenemos que enfrentarnos a Android 18 con TheKrlin y Trunks. Y nada, aquí acaba este capítulo, nos vemos en el próximo y esperemos que sean más emocionantes. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos, compartidlo y hasta otra.